Lo que lo daña, acaricia pa' arriba, es secreto en la montaña Man, te estás cumpliendo un viaje, sorete, soquéteme, pa' que te traje Tres, dos, uno, ¡vamos! Mensaciones geniales, en agua o en lumbares En mi codo o en mis lumbares, en agua y en todos los lugares Sí que son imágenes sensoriales H2O, hijo, sáquenme al Tata y al barbijo Perdón por la gente, ya no me junan, sáquenme el barbijo, sáquenme la vacuna Que me saquen, men, que me cueste, soy un dandy como Gandhi Represento el albiceleste, como Giorgio en alma fuerte Guarda, chicos, que el karma es fuerte, la barba No se enoja, no me ciasco, el man, sin el barba roja Qué paradoja, voy a mover todas las placas tectónicas Hacerlo bizarro como una placa de crónica Mi flow es delirante, men, no soy un principiante Relleno el recipiente en un instante Men, la verdad que yo me río, un momento delirante Y como Mero, te desafío con mi guante ¡Uno más! Soy un pitán, efecto especial Lo mato, dialecto, efecto metal Men, insecto animal Con mi dialecto lo asesino, es fatal ¡Bien! ¡Espundo limón! Uno y medio en técnicas, uno en flow, uno en escena Vienen agregados, le ha faltado coherencia Pero muy bien en técnicas Le voy a poner un uno en técnicas, no un uno y medio Uno es suficiente Tres, dos, uno Fácilmente traje este viaje La palabra coincide con que traje el pelaje Por eso el tata hace freestyle Y sepan que el tatuaje y la tinta también es el artista Hoy voy a hacer algo No vendo humo Tampoco la mierda la consumo Pero obviamente que vuela Y voy a apagar el fuego interno de tu vela En la forma en la que yo hago algo positivo Rimo y el público se pone activo Esto sale y el castigo Ganarte fino, incisivo No hay bar que pueda ver si estás adelantado o no Lo único que voy a hacer es que se monte El bar será la barra, el horizonte Hoy tenemos algo Son las maneras en las que se improvisa y aporto Ya que salió saxofón Tiraste la de Homero el saxofón Yo te lo meto en el orto Y sigue mal Es algo vitalidad Es el tatista que le teme a la soledad Pero bueno, todos serán testigos Y al fin y al cabo El hip hop está conmigo Bueno, mejor de lo que me esperaba Mejor de lo que me esperaba A ver Parece que va a ganar Papo Pero bastante mejor de lo que me esperaba Hard mode Manos arriba, Rosario Se lo damos en 3, 2, 1 Formas que vienen en esta situación Te ganó y no necesito pedir perdón Porque lo hago con mi consistencia Y todo lo que yo rapeo servirá de evidencia Una en esta posición Es el tatista dominando el fin de la nación Por eso cuando ataca se destaca Y el servicio que les doy es toda mi posesión Hoy vengo con un ritmo que despeja Soy a la vieja usanza La vieja escuela Pero cuando ataco lo quiebro Es la música que le llega todo al pueblo Dirigentes mienten fuerte Y sienten que la gente le creyó Tata viene clavo A volarme un centavo Daban por mi perro Acá estoy Yo juro Es la actitud Dos Mucha coherencia Una más Un constante 1,5 en flow 1,5 en escena Y 0,5 en técnica Uno no Lo haceré medios Lo diga Nos compamos No importa dame el 3, 2, 1 Pongo en su lugar No necesito que me den orden para empezar Cuando yo quieras hago una limpieza pero mental Y ya entró Donde está mi palabra No te concentró El sonidista no sabe ni qué pasó Men Son titanes en instrumentales Hay problemas Creo que audiovisuales Cuando quieras me lo das y lo asesino Pero no veo una palabra Para animar a mí Soltamelo acá Está cabreado Está cabreado papo Normal Está bendito Mirá la gente Histórico Rosario Ahora la activamos Con amor Con amor Creo que gente Vamos activo el ciclo Vamos activo el ciclo Vamos activo el ciclo Vale Vamos Yo también hago freestyle Aunque puede ser No parecer Men Hay que ver Para creer Yo hago freestyle 100% por placer Y la primer palabra Men Yo no la quería saber En serio No soy soberbio Tengo destellos Mi flow lo acribilla Tiene tinta hasta en el cuello Pero bueno Es de artista Papo del norte o al sur Como el sasco Danasco Mis calambur Un puerco Men La verdad Que tira rimas Tanta Voy volando Con mis hazañas Como el puerco Batman o el puerco Viene a lucir Mis patrañas Preciso Como limón En la entraña Men 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 De luna a jueves Me la dan Y la remato Me muevo Como el nueve Papo Improvisa Es un campeón Y le da risa Como el guasón Men Me haces El extraño Mi flow que lo daña Acaricia para arriba Es secreto en la montaña Man Te está cumpliendo Un viaje Sorete Soquete Men Pa' que te traje ¡Oh! 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 La diario no se pasó Es una canción No se pasó Es la diario De una pasión ¡Tiempo! 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 ¡Uh! 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 ¡Os dije! ¡Os dije! ¡No! ¡Ara bestia! ¡Ara bestia! ¡Ara bestia! ¡No! ¡Se desató la bestia! ¡Salió de la jaula! ¡Sacaron de la jaula a la bestia! ¡Qué barbaridad, loco! ¡Qué locura! ¡La puta bestia del hardcore, hermano! Primera temática. Vamos a ver. En 3, 2, 1... ¡Cuando me quieras dar el hermano flow, lo detona! ¡Es como Instagram, el corazón lo presiona! ¡Mis rimas antiguas accionan! ¡De que nunca escribió una rima, no me fiona! Susurros, me aburro, de toques conlleca... ¡Eres medio más reciclada, va! ¡Men, men! Todos aman lo que hago Aunque huela sucio como Shrek en el pantano ¡Mis flow se destaca! ¡Soy una vaca! ¡Victoria paso a paso! ¡La cebolla con sus capas! ¡Men! ¡Un papo escupe fuego hoy! ¡Parezco el burro! ¡Me enamoré de un dragón! ¡Y ustedes parecen el burro! ¡Te enamoré un drogón! ¡Y ese gordo corro soy yo! ¡Me empapo en sí! ¡Deme de fe! ¡Un gordo verde hambriento! ¡Srrrrr! ¡Carret! ¡Campión! Todo lo que vos decís no me interesa, no me pesa Está formando la delicadeza ¿Tenemos hip-hop? Que vos no lo hayas hecho No significa que yo no sepa Usar la cabeza No te fiona Que llona Si para el free Él se traiciona Yo lo vi por ahí Es un burro porque erra Y porque escribe lo que dice El maldito hijo de perra Se pica, se pica Se pica No importa lo que tengas puesto Por supuesto Lo que importa es el dominio del mic Es tocada Esto de la nada Te contesto por supuesto Está pasando la temática por los perros Y haciendo este ritmo Y yo no mato peyas Yo te hago Y la boca se te cierra Le suda la polla a la temática Le suda la polla al Tata La temática Temática 2 Y él pone Shrek de temática hermano Que barbaridad Que barbaridad Quiero la mano arriba de la gente de Rosario Cuando explote el beat Estamos ready Argentina más vivo que nunca Y se lo damos en 3 2 1 Una polla bro Madre mía loco Yo sé que quieres invadir mi tierra Pero te freno justo en la frontera Podrían honrar países Y sus raíces Y hacer alegoría Cada uno de ellos Pero en este plan inferiú Un misterio Que no pudiste Con lo que yo te pongo Con empeño Hoy tu país está en decadencia Es como que estás fallando En la parte de la presidencia Porque justamente te creíste el globo Que se infló demasiado Y terminó robando todo No hay límites en América Latina Cuando cruzas el charco Te das cuenta Que capaz que hay cosas raras Aunque todos venimos de un mismo lugar Eso es lo que cuenta Y esa la dejé libre Te faltó más en el timbre Cambio Yo me responsabilizo Y lo hago simple Porque soy la bestia del freestyle Lo hace increíble Paraguay Papo Estalla Está volando con flores uruguayas No se calla Y viene con la familia En Misucre encontré la paz Como Bolivia Fronteras, fronteras, fronteras Suelta esquiles Te quedaste sin mundial Tata Chile O Perú Tata no cobra ni cíncope Invicto, men Saco mi poronga Soy un trípode Invicto, men Salga por mi diástole Que soy como un cinco ser Hoy el papo hermano está El papo El papo está Para sacarse la polla Durante toda la batalla Loco No se que coño le ha pasado La vibra o algo Pero hoy el papo está Para sacarse la polla Todo el rato 20 de ventaja Es una locura Está haciendo una buena batalla Muy buena batalla Y el Tata está marcando O sea, no sé cuántos peros Lleva Tata Cuántos peros lleva Tata Cuatro, cinco Y las que le quedan Mirad, ahora vienen objetos Estamos hablando de la batalla ¿Creéis que será la batalla Más dispar de FMS argentina? Puede ser, ¿eh? Hay globos ahí, ¿eh? Tres, dos, uno Ok, men Relincho contra el bobo Paso como por el quincho Como el quincho Y lo jodo Perdón que relincho Entre todos Tata quería ser campeón Brote, pincho el globo ¡No! Es un animal ¡Pero sorprendidos Corten la isca y catrasca Pa por sí ¿Cómo le explico? Derrimar en los mondis Con la guita me abanico ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! Correte, que te lo hago muy cebado. Justamente haré un torniquete y soy tan crack que estiro siete si saco el dado. Mi flow no viene acomodado y yo lo innovo. Obviamente que vos flasheaste demasiado bobo porque mi flow te convence. ¿Querés ser mi campeón de Red Bull, data? ¡Noooo! Te pinchaste el globo, bobo. Le estás festejando lo que hizo solo. ¿Son autopunces eso? Con pito de hash, como vos la ear, papito al infinito y más allá. ¡Sí! Pero mi flow son las palabrotas. La gente más de mente lo nota. Es un dinosaurio que rebota. No, 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 no. No es un dinosaurio, perdón, data. Y una serpiente en mi bota. ¡Boo! Esto es muy repetido, loco. Tres medio, de hecho. Este pibe no puede ser de los MCC. Siempre usa la escritura. Pero bueno, no para. De paso en la última barra, en Tata. Te taggeas Tata en la cara. Por eso lo hago y estás jodido. Solo es un juguete que su propia vida se ha creído. Tata, man. Es una insignia. Y yo represento como siempre a mi familia. Timbas dignas. Insignias. Tira papo MC. Pasé la línea. ¡Uh! 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 ¡Una ruta! ¡Una ruta! ¡Uh! Me falta una ruta. No estabas taggeando. Estaba escribiendo tus rimas baratas. ¡Uh! ¡Oh! No, hermano. No quise escribirla. ¡Una ruta! Justamente yo te genero un impacto. Vos recién quisiste tirarla y sacaste cuatro. Mirá cómo te cabe. Seis. Gato. ¡Una ruta! ¡Una ruta! ¡Una ruta! ¡Una ruta! ¡Una ruta! ¡Una ruta! ¡Miré! ¡Eres popo mi objeto! ¡No! ¡Ha sacado al seis el enfermo! ¡Eso es frijas! ¡Eso es el nuevo! ¡Es Argentina, Rosario! ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura batalla! ¡Por Dios, loco! No entendí la referencia, hermano. ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué locura! Guay, lo que viene ahora. Se va a picar ahora Que barbaridad Le va a poner un 3 a esa de Tata Es una locura Vamos, vamos Va Tata Vamos Un minuto de propuesta Espectáculo En 3, 2, 1 De esta manera arranca despacio Pensaron que iba a arrancar activo Vengo voy ganando, montando, elevando Cumplo mi objetivo Hoy me chupa un huevo, los cuatro, los tres, los dos Lo que tiren Solo voy a fluir en la pista para que vean y que se inspiren Puedo generar respuesta Puede ser puesta en escena Tanta gima y la mueva De esta forma que se drena Es una forma habitual que el banco real Me gustan las variaciones, diversiones para te disfrutar La instrumental, ¿qué tal? Instrumental Son el pasado tiempo haciéndolo justamente Yo lo agarro, lo uso, lo muevo como me cabe Brote de forma que clave La única manera que sé de improvisarlo Esto parece una canción, habría que guardarlo Quizás no agredo pero queda tan bueno como la clavo Es que hago lo que amo Es que lo siento adentro de mi cuerpo Y de esta manera, hermano, te lo exclamo Siga Puede quedar una más porque el tiempo nunca se acopla Dicen que pasa el tiempo y las cosas buenas se borran Pero hoy vengo a mostrar Y vengo a sentirlo Todo lo que estoy haciendo acá De esta manera reivindico ¡Uno más! ¡Uno más! Muchos van a criticar lo que hicimos hoy Muchos van a decir que está bien, que está mal Me chupa un huevo porque me siento hoy De la manera más placentera Dale hermano, que esto no termina Continúa A ver qué te queda Mucho respeto entre estos dos En 3, 2, 1 Mi flow es otra cosa Son puras prosas No, puterío No, no, Viviana Canosa Hablo de activos, rima hermosa Y a mí me dicen lobo por cómo, men Controlo la bolsa Activos, men Sigo invicto y te hago la curva para abajo Corte scripto Te hago la técnica para arriba Corte recto Corte nahue con el nove Corte strictos ¡Sí! Ok Otro mambo es la improvisada La grasa sube Y las rimas pesadas Mi compañero En el minuto de ataque La caga Delphi Pignatelo Solo nada Debe ser nadador, ¿no? ¡Van! Creo que te veo como me olas No lo veo Creo que estoy en paz Sigue, sigue, sigue ¡Sigue! Elegí una pastilla para ver la realidad Fui con Morfeo Lo mío en el freestyle Morf Nights Lo tuyo Morfeo Sos un vómito, creo ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Soy un referente En esta escena un excedente Me das pena entre la gente Mi nota es 10, baja el estrés En esta escena un excelente Bueno Ha bajado un poco el nivel los dos En el minuto libre También el trap no ha ayudado Yo creo Vamos al minuto De propuesta de Papo Viene Boombap, supongo Y además Papo, pues Le ha sacado una ventaja Y ha ganado, sí Ya ha ganado 3-0, Papo Allá arriba le están pasando bien Le están pasando re bien en todos lados Papo está listo Son está listo DJ Son está listo Ranga Papo El mejor DJ del planeta Tierra Y ya lo damos en 3-2-1 Papo Los pibes se piensan que es fácil Que todo es cinta, que todo es nazi Yo completé mis metas Nunca me quedé en un casi Pero igualmente lo hago fácil Lo tuyo es tácito Lo mío es clásico Bien las técnicas Reviendo cajas Crash Bandicoop Entro en el ámbito Calas mi flow, calas y mob Saco 47 balas en tu cara Ja, ja, calas y co Prrraa Aca el calaga se destaca con el hardcore Soy el madafaka y me lo abarco Oigo la rima que te suelto y hago el amor No me tiraste una rima Te devuelvo el favor, guachín Yo no me quejo Me alejo Lo encierro por terror Perro viejo Madafaka yo Del área te despejo Y no te digo nada No me quejo ¿Cómo andas? Comandas clan Comandas cual, macho, mp y catra Yo batallando con una lacra Que le dicen data A mi me representa Quien riman la rambla O en marfo, la alcantarada Madre faka Mi broblo deja rasta Se la gasta Toma un poxy pasta Están corte, volte y basta Te llenan la canasta Mientras que Tata Frata Villa no brilla Y la bola se las rasca Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Eh, de mi caso, no es un juego no de eso, no. Bueno, la batalla se ha acabado hace rato. La batalla se ha acabado en el Random Boat. Este flow viene corrosivo, va destruyendo el objetivo. Dispararás con acá, pero acá yo te las esquivo. Y sigo como si no me costara a mí también. Yo voy disfrutando como en el tren, levitando y entrando. Sabes que yo también lo puedo hacer así de bien. ¿Cómo están, muchachos? Les vuelo la peluca. ¿Qué onda, papo? Con nosotros no rancha nunca. Siempre le pinta otra y es muy jodido. Obviamente tiene subido los egos, está creído. Pero igual lo conocemos de hace un montón. Es como que estoy cuidando un precioso cartón. Que al fin y al cabo, si se moja, no sirve para un carajo. Todos podemos hacer lo mismo de hablarle a la gente. Bajo, cae, no me quiso atacar pa' que no le conteste. Y a mí solo fue un estilo de mi freestyle. Este pibe viene pa' que yo le contrarreste. Va siguiendo mis pistas. Yo sé que nombraste el Instagram. Muchos se ponen contentos con el me gusta. Este se frustra. Porque yo ataco y así atraigo como imán. La batalla no ha tenido hilo argumental. Se han ido a divertir. Estaba claro que Papo tenía un hándicap positivo muy grande antes de la batalla. Y se ha ganado Papo de lejos. O sea, Papo ha ganado desde hace rato. Parece una exhibición, exacto. Bueno, vamos. A ver si se animan. Todas las formas que yo improviso son para que ustedes eleven la cabeza porque saben que la simpleza se puede. Por eso vengo a hacer algo vital. Esto es algo que es orgánico. Es mecánico. Puedes rapear, brother, si no está el instrumental. Metal con orgánico, rima bárbaro. Bueno. Yo hago lo que se me canta a las pelotas y no me va a decir nadie cómo tengo que rimar después de media vida compitiendo. Lo digo. No sé si todavía le tengo permiso a Tata para cómo ejecutar mi acapela. Pero la cosa media no sería tan freestyle. Basta. Arriba, arrima. Vamos. Ok. Tata dijo que yo me preparo las rimas. Y me pareció un poco hipócrita y asqueroso. Lo sentí como, no sé, un poco resenta, medio odioso. Mientras tanto, en mi idea no sé finiquita. Una termita me dice algo groso. Antes que un papo creador del Cacha me la gita, hubo un Tata creador del Oizo. No sé si. Para empezar, o sea, no rapeó porque no le sale. Y usó la excusa de decir, yo hago lo que se me canta a la chota. Porque hay que aclarar también. Si voy a aclarar, yo aclaro. Arriba, arrima. Aclare. Tíremelo arriba. Aclaro que de esta manera y obvio que lo hago rapeando. Esta gente lo entiende y obvio lo siente, capta ese mundo. Hoy te vengo, lo hago de esta manera, te desenfundo. No importa que ganes, yo pierdo con mi mambo. Ok. ¿Qué tipo es el mundo? Y ustedes un poco también. No sé cómo les festejan que rive el mambo con mundo. No, no, no. Para, para, para. La rima, la rima. La rima. Turno, bro. No sonante. Tenemos una rima no sonante. Hoy canta no se llama Mastata. Su nombre no brilla. A partir de hoy le decimos trasta. Por cómo se trasta, brilla. Buen inicio. ¿Me quedaba una? Sí, sí, sí. Sí. Me he quedado una y vengo con toda la gente. ¡Arriba! Era un chiste, no te lo tomes a mal. Cuando rapea Tata yo la paso fatal. No sabe frenar. Él sigue viendo un instrumental. Tata. Ha hecho 42 barras, papá. Hoy te voy a hacer sentir lo mismo que cuando perdés en un momento crucial de tu juego. Yo también me puedo meter en este terreno, hacer la requeta recontra larga hasta llegar a la palabra que termine en ego. Técnicas. Pero lo más feo de todo últimamente que tanto se agita es que muchos no se atreven a hacer lo que hago. Entonces me imitan. Cortita. Bien, así la tenés. No importa, boludo, no importa. No. Siga. Última y se suelta el beat. ¿Está? No, no. No. Última y se suelta el beat. Explota el beat. Explota el beat. Bueno. Cortita. Ya me estoy recalentando. ¿Por qué? Y esto no me resulta fácil. ¿Por qué? Tengo ganas de pegarle un cabezazo. Corté Zidane con Materazzi. ¿Bien ahí? No, mentira. Perdón si no les gustó esta rima o el cacha me la agita. Tenía que matarte. Me pagan para eso. Son cosas que no se practican. Manos arriba. Manos arriba, no, Rosario. De todo, Rosario. Ey, ey. Y ya lo damos en tres, dos, uno. Tiempo. Vos me tenías que matar y lo vas resolviendo. ¿Qué? Yo te dejo vivo y que vayas sufriendo. Para hacerlo de esta forma, comenta. Me agrada ver tu muerte lenta. ¿Eh? No me estás guiriendo y no me camuflo. Para que sigas sufriendo. Más de lo que sufro. Estoy pasando estrés. Cosas graves, creo, men, que vos no entendés. Obvio que las entiendo. Si estamos en el mismo mambo, hablas de estrés. Estrés millones de veces lo que te estoy hablando. Por eso está hablando, ¿lo ves? Los problemas de casa acá no los trae. Ok, entonces despego con los Federer. Me muevo en el set, me pongo G de men. Que lo despejen, le hago RPG. Me dice de trece, defino trece get. Ok, pero canto de fall. Te diste dos saques y quieres seguir. Ya es doble fall. Baja, punto para mí. Te quiebro al medio, maniquí. Ok, hago que el rap se me aplique. ¿Qué? Ahí te lo fornique. Suena vieja escuela corte. Los fushniquen. Los pibes dicen que me escurrí. No me alcanza dos saques. Me gustan los triples. Stephen Curry. A ver, todos nombran al mismo tirador. ¿Qué consiguen? Yo la invoco como los ojos del jovencito que todavía es pequeño, pero sueña con meter ese triple. ¿No te gusta el tirador? Entonces muestro mi labor. Y lo suelto como una máquina a todo vapor. ¿No te gusta ese tirador? En medio de la labor disparo de lejos un francotirador. Todo bien, todo bien. Está jodido. Dejen de nombrar basquetbolistas de Estados Unidos. Hagámoslo mejor así. Nombremos a Campazo a quien sea, o por lo menos a Shinobi Lee. A Shinobi Lee. Yo saco agua por la boca a mi Moby Dick. Tengo mi flow, mi skill. Y este se las escribe con mi Bolli Dick. Ya quedó demostrado que quedaste como un tarado con lo escrito y el dado. Así que en vez de usar ese recurso, usemos otro. Así se pone un poquito más complicado. Lo dado en la instancia. Última. Perdiste, Tata, dadas las circunstancias. Demostré distancia. Igual te deseo suerte en tu próxima instancia. Ha estado muy guapa la batalla hasta el random mode. Después la batalla ha sido muy aburrida. Más que nada porque Papo ya ha ganado. Entonces cuando Papo ha cogido ventaja y se ha visto ganador, pues han ido un poco, digamos, que a... Bueno, a dormir un rato. Quiero decir, la batalla ha sido bastante aburrida después del random mode. Pero me lo he pasado muy bien antes. Ha sido una exhibición de Papo muy guapa. Papo se ha sentido muy cómodo. Cuando Papo no tiene, o sea, como esa presión de ir contra un rival muy fuerte, se le nota bien, se le nota confiado. Y eso es lo que se ha visto. Tata es muy malo. Bueno, para mí de Papo muy clara estoy convencido de que ha ganado Papo por muchísimo y ahora veremos el resultado. Voy a dar el resultado y me voy a ir al lavabo a mear porque si no meo voy a mearme encima y no creo que quiera streamear con meao. Chavales, si se quieren suscribir para apoyar a la comunidad se pueden suscribir con este link que no he puesto bien, ahora sí lo he puesto bien. Estamos a punto de llegar a los 200 subs y vamos después para los 300. Cabrones, estamos haciendo una maratón de votación FMC Argentina. Esta es la primera batalla de la noche, pueden comprobar el orden con el comando orden y nada más, guapos. Ganó el Hip Hop, sí, totalmente, tío. Que se vaya del FMS el Tata a ver si entra ZTZ. La verdad que joder, la putada de Tata, hermanos, que se entona muchísimo con el formato. está muy fuera, tío, es como que... No, yo creo que a Tata le cuesta mucho competir en FMC Argentina y, bueno, yo creo que va a ser muy difícil que no quede en posiciones de descenso o de playoff. Pero bueno, he visto cosas muy raras en Argentina. ¿Podríamos ver una réplica? No, no creo. No creo, no creo que tengan valor. No creo que tengan valor, pero, pero bueno, cosas peores he visto. No muy peores, pero peores. Vamos a ver qué dan, van a dar el veredicto. Dale. Quiero a la gente contando conmigo a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se lo lleva Papo! 90 y medio a 67. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué vacayón que vimos, amigo? ¿Cómo dice? Te voy a decir las votaciones. A ver, a ver, a ver, 69 para Papo, 61 para Tata. ¡Papo! CNO, 84 para Papo, 66 para Tata. ¡Papo! De toque dijo, 76 para Papo, 53.5 para Tata. ¡Papo! ¡Grande de Berfart! Chinaki, Chinaki dijo, Chinaki dijo, I don't do so much, 89.5 para Papo, Eso da Papo. Eres un jefazo de Berfart, tío, gracias por confiar. 85.5 para Papo, y para Tata. ¡Papo! Para la gente. Papo, 75 y medio, hay 75 con 2 a 60.4, 15 puntos para la gente, y para los jurados ha sido 79 a 61, 84 a 66, bueno, resultados muy abultados como el mío. En esta batalla no hay nada que rascar, a todo el mundo le aparece una paliza de Papo. Oye, ¿qué pasa, loco? Estamos en directo cada día a las 7 de la tarde, hora española, así que si quieres pasar un buen rato y tirarme una sub a poder ser Prime, vente al directo, loco. Estamos por ahí. Gracias. 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 Gracias.